Gracias 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 No sé quién será Jesús ha mandado No, ¿la vista? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Qué? ¡El duplica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok, ja! ¡También es ese! ¡Alto mami! ¡Para la puerta de suyo! ¡No, no, no! ¡También es el! ¡No, no, no! ¡No en toque! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Gracias!